Que fatalidad, que fatalidad Cuando vi, cuando vi que abrió la puerta Nena, y no te que te marchabas Ay que pena me quedaba Ahora tengo que vivir con esta horrible De dolor que pena, pero no hay duda No tengo duda, eres la mujer que me ayuda Regresando más lejos de mi regresa Y en cada paso que eres tú Eres la que debe estar a mi lado Yo siento que tú me faltas Y que me siento muy solo Y sé que viviré arrepentido Pero es banalidad lo que pasó contigo Cada día más extraño que la resbalad Todo estaba bien con ella Y yo me creía un duro Pero me malé y me traicionó Un oír a cualquiera ¡Fuego de la venerera! El suépa me deja ¡Fuego de la venerera! Menos mal que soy fuerte como le ¡Fuego de la venerera! Chinas, recuerda No hay ninguno como yo, como tanto yo leí Que se maneja, que se maneja Que se maneja, que se maneja, que se maneja La noche que me dejaste, esa noche comprendí Y para serte sincero, yo te lloré, yo te sufrí Pero pronto reaccioné y me dije Mayito, no te estresé, si hoy ya se va Déjame entrar, pero me parece No eres la misma de antes, sabes que no te aguanto Si te callo, ya tú no tienes caché, tú sigo adelante Ya no caminas como antes Mírame aquí, mírame aquí Tú y yo, siempre le damos Ya no caminas como antes Ya no caminas como antes Yo soy Presidente Rivera Yo soy Presidente Rivera ¿Veis? 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 La hacha, si lo has ¡Veis! ¿Veis? Espíritu Rivera No hay ninguno como antes ¡Veis! ¡Sí! ¡Sí! ¡Te lo hice! ¡Dale! ¡Vamos a final de nuevo! ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¡Te mando alegría! ¡Te mando alegría! ¡Madrid Simbera! ¡Date, mi hermano! ¡Date! ¡Arranca! ¡Arranca! ¡No hay tonto ya!